Y nos vamos ahora también al Congreso Nacional porque estaba prevista para el día de hoy una marcha hacia la sociedad rural. En las últimas horas hubo conversaciones con barrios de pie para que el destino final fuera el Congreso y allí duras críticas puntualmente a la mesa de enlace y a las organizaciones más fuertes como la rural. Buscan desestabilizar, fueron las frases que se escucharon. Hay un puñado de productores grandes, concentrados, que están llevando adelante un proceso especulativo para maximizar ganancias. Creemos que el conjunto de la sociedad no tolera ese nivel de extorsión. Llamamos a la reflexión, creemos que son tiempos difíciles donde un puñado de grandes productores no se pueden llevar puestos a través de un proceso especulativo que busca la devaluación, los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Lo llamamos al presidente de la sociedad rural a que baje los niveles de agravio, los niveles de tensión, que entiendan que la situación es difícil de nuestra gente, que tienen un nivel de privilegio y que miren un poquito más allá de sus intereses al conjunto de la sociedad. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a lo que puede llegar a hacer Sergio más al frente de este superministerio? Tenemos mucha expectativa, no solo en Sergio, en su rol de articulador de la política económica, sino también en la cohesión del frente de todos. Creemos que es un tiempo difícil. La centralidad de Sergio en la articulación de la política económica creemos que puede cohesionar a nuestro espacio para articular, por un lado, mejora de ingresos en los sectores populares y generar una articulación macroeconómica que genere estabilidad, tanto cambiaria como despejar cualquier tipo de duda respecto de los niveles de estabilidad de nuestra economía. Me parece que esos elementos tienen que ir de la mano con mejorar ingresos de los trabajadores.